10 años de denuncia social el próximo 9 9 de marzo que es jueves en la discoteca o my club de este aniversario de esta fiesta os vamos a contar vamos a profundizar un poquito más en los artistas en los invitados y en todo lo que va a pasar es jueves es muy importante que sepas y que compres ya tu entrada porque es al día siguiente de las feminazis que salen en bandada el 8m cumplimos 10 años de denuncia social 10 años de contar la verdad sin maquillaje y ahí te queremos vamos a poner el link en las biografías de todas las redes sociales instagram telegram youtube facebook bueno para que podáis comprar vuestras entradas porque quién sabe lo que pasará el 8m así que te espero el 9 de marzo en my club además cumplo años yo es mi cumpleaños y estará con nosotros julio ariza si el de inter economía el al que le veis también en el tor bueno pues el grandísimo julio ariza va a estar de invitado estrella en este en este espectáculo por nuestros 10 años por nuestro décimo aniversario pero es que además le estará info blogger al que la habéis visto cantar vamos a volver al 36 la habéis visto con el megáfono en las sedes de comisiones y ugt bueno señores y también estarán carlitos de españa al que queremos y adoramos que ha sufrido como inmigrante que ha sufrido como gay yo escapé de una dictadura que se estaba instaurando que actualmente persigue a mucha gente que ha sufrido el desprecio de la izquierda y que no está con la sintonía LGTBI o JK y que no está con la sintonía de izquierdas ¿Sabéis por qué? Porque yo llegué a casi 14 años y jamás nunca me habéis visto diferente a ellos que son españoles de toda la vida ¡Rafita! Madame in Spain también nos acompañará el próximo 9 de marzo en Oh My Club Buenos días Madrid, buenos días España A todos los hombres heterosexuales patriarcales ¡Me encanta! Inocente Duque, conocido disidente, patriota y valiente de las redes que habla bien claro de lo que siente con muchos epítetos por nuestro presidente Pedro Sánchez Inocente Duque estará allí el de los epítetos a Pedro Sánchez, veámosle un poquito, poquito Pedro Sánchez, eres un inútil, un sinvergüenza, un traidor, un desgraciado, un aprovechado, un trepa, un caradura, un falso, un monigote, una marioneta, un gamba, un farsante, flipado, presuntuoso, narcisista, egoísta, ególatas Vale, vale, Inocente, que nos va a explicar cómo conseguir ventajas jurídicas y legales en España Cómo ser un privilegiado y ser superior a otras personas, haciéndote mujer ¿Qué es lo que él ha hecho? El proceso legal para ser mujer en la Comunidad de Madrid, en España El proceso que tienes que seguir para ser un privilegiado y que legalmente te traten mejor Bien, vamos a ir al grano Hay tres formas legales, por lo menos que yo conozca, en España para hacerse mujer Bueno, pues esto nos lo va a contar Inocente Duque porque ha hecho el proceso legal y es muy interesante Estaremos en el escenario con un montón de sorpresas Y lo dicho, es el 9 de marzo, que es jueves Y el miércoles es el 8M, donde alarmadas estarán liándola en la manifestación feminazi ¿Qué has puesto hoy, madame, por favor? Mary, hoy me he puesto así, un rollito un poco más ligerita para poder moverme con soltura Mira en este pantalón, mire, es que es extraordinario Todo esto va a suceder en nuestro décimo aniversario Os esperamos y os damos las gracias a todos los que vais a estar ahí y que os compréis las entradas Porque si no os vais a quedar fuera Viene la gente del Toro, viene Julio Ariza, Inocente Duque, Infoblogger Carlitos de España, Madame In Spain y un servidor que es su cumpleaños Así que ahí os espero, que Dios os bendiga y que Dios bendiga España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!